Música Alto ejecutivo de TV Azteca intenta callar los rumores de pleito entre Pati Chapoy y Alberto Ciurana Y es que una revista de circulación nacional aseguró que TV Azteca tenía intención de despedir a Patricia Chapoy No solo de ventaneando, sino sacarla de la televisora de la Jusca E incluso se habló de la cantidad de 30 millones de pesos que se le tendría que pagar al momento de despedirla El rumor ha sido tan fuerte que el hijo de Ricardo Salinas Pliego, Benjamín Salinas Salió en defensa de su televisora, de sus productos y de sus talentos Benjamín a través de su Twitter posteó una imagen de Ciurana y Chapoy abrazados Y en la imagen puso el siguiente texto Los ratings en Azteca son históricos y van en aumento Trabajando en equipo hacemos la mejor televisión y la audiencia lo sabe Somos líderes en deportes, noticias, realities y entretenimiento Gracias a quienes a diario hacen hashtag la TV del futuro Mensaje que causó distintas reacciones Desde reclamos por la programación Otros pidiendo la cabeza de Ciurana Y otros pidiendo respeto por la trayectoria de Pati Chapoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!